En el día E, muchas embarazadas nos escribieron, pero me acuerdo en particular de una que no nos dejó de agradecer porque nos escribió para que le transportemos, pero su marido no querían, es porque tenía miedo. Pero ella quería vacunarse por ella y por su bebé. El ver que las personas en sí nos acepten a nosotros, que le estamos proveyendo información y que confíen en nosotros, es un incentivo muy grande para nosotros para poder seguir trabajando y querer hacer bien las cosas. Hoy quiero invitarte a que te hagas presente, que te involucres, para que juntos logremos el cambio. Hoy de nosotros depende de que sigamos salvando vidas. Gracias. 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 Gracias.